¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, el proyecto inició por ahí de principios de 2013, más o menos. Ya un rato. Sí, ya un rato, tras una serie de transiciones, tanto en cuestiones de la alineación como en cuestiones de género musical, bueno, pues es que hemos pasado todo este proceso y llegando hasta aquí. Y tú, carnal, ¿cuánto tiempo tienes en la banda? Va para dos años, me parece, dos años que me incorporé al horror. ¿Y cómo llegaste, güey, de Ciudad Nez hasta acá con esos carnales? No sé, güey, andaba pedo. Pedí posada y me abrió este güey. La verdad es que se enamoró de mí en una tocada y de ahí ya no se me despegó. Arriba el orgullo gay. La neta, sí. Eso bien sexy, el güey cantando. ¿Qué tal los cotorreros de los metaleros, hermanito? Cuéntenos un poquito. De los rockers ya saben, pero de los metaleros, creo que sea más pesado, ¿no, mi Toñito? De repente, ¿no? ¿Sí se monean un chingo, güey, o no? No monean, pero sí pistean bastante. Bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. Y pues todas las fiestas terminan en vómito y cosas así. Ah, nada más. Poderoso. Imagino, güey. ¿Cómo sientes a tu banda ahorita, hermanito? En ese, ¿cómo se llama? Trayecto. Trayecto de los años. Ahorita, ¿tú cómo sientes a la banda, a los rockers? Pues mira, yo creo que estamos en el mejor momento. Creo que la alineación que está ahorita es la que debe de estar. Es la que viene con más poder y con la cual, este, pues el proyecto se ha consolidado de alguna manera, ¿no? ¡Oh, qué chido! Sí, entonces, pues yo creo que está en su mejor momento. Tenemos bastantes referencias muy buenas de ustedes. Del proyecto. Y ahorita los vamos a escuchar, mi Toñito, ¿eh? Ahorita los vamos a escuchar. Todavía no los seguimos, ¿eh? Ahorita los vamos a escuchar para ver qué tal. A ver qué tan poderosos, pero sí. Eso se ve que tiene en el flow. ¿Por qué el horror, güey? Pues mira, no tiene nada que ver con las cuestiones físicas. Sabemos que, pues es... Pero, fíjate que... Están bien guapos, güey. Si no estás como el Richard, no entras. Es requisito estar culero. No, pues mira, básicamente la idea surge de, pues, un análisis introspectivo, ¿no? La mayoría de la gente, pues, utiliza los medios artísticos como la música, pues, como medio de protesta para quejarse. Pero, pues, muy rara vez la gente se pregunta, pues, el por qué, ¿no?, de las cosas. Y muchas veces dejas de lado que todas las desgracias que tienes o las malas cosas que te pasan, pues, a lo mejor, pues, son responsabilidad tuya, ¿no? Tendemos a culpar al sistema, tendemos a culpar a terceros, pero, pues, nunca nos hacemos responsables de nuestras propias acciones. Entonces, derivado de ello, pues, hicimos un análisis introspectivo de la conducta humana e inhumana también, ¿no? Y, entonces, fue como llegamos a esa parte de, pues, la destrucción del hombre por el hombre, ¿no? Nosotros mismos somos, a veces, los que, pues, nos atamos, ¿no?, a ese tipo de situaciones. Y, pues, derivado de ello, pues, ir retomando también, ¿no?, la frase célebre, qué horror, ¿no? ¡Órale! Sí, pues, es como lo atribuimos. Anteriormente o inicialmente, el proyecto inició como horror disonor, ¿no?, como el horror del desonor. Sin embargo, cuando íbamos a tocar, pues, la gente decía, ya llegó el horror, va a tocar el horror, ahí viene el horror. La banda lo bautizó. Y el disonor, pues, ni lo pelaba, ¿no? Entonces, pues, nos quedamos justamente con esa parte, ¿no? Breve y, como dices, es una palabra. Eso lo apartas, güey, porque les dije que este programa era cultural, y ya ven que sí, güey, aprendemos un chingo, cabrón. A huevo, güey. Yo ya tengo la portada desde su próximo disco, mira, güey. Así, ahí está. Así, güey. Así es el horror. Así es. Es que me viene saliendo del anexo del estado, güey. Por eso, güey. Y qué chingón, güey, porque, pues, sí, como Trisol, como los Creedence, pues, todos... Breve. Ajá, breve, güey. O sea, es conciso su nombre. Y la banda llega, no, pues, el horror. Y lo demás les vale verga, ¿no? O sea, piden lo primero, güey. Sí, 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 tiene razón, güey. Es increíble, aparte. Pero lo más importante, mi Toño, la pinche música que traen, papi. Exacto. Yo ya los quiero escuchar, mi Toño. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar la primera rola? Que nos la presenten, por favor. Esta canción se llama, ¿cuál es, güey? No me acuerdo. Círculo de la Destrucción. Círculo de la Destrucción. Pues, a huevo, están en la casa, mi gato. El horror está en la casa, señores y señores. ¡Ahora, qué horas! ¡Animos! ¡A ver, a ver, a qué horas, culeros! Saludos, banda. Nosotros somos el horror. Y esto es Círculo de la Destrucción. Estamos aquí en A ver, a ver, a qué horas, culeros. ¡A ver, a ver, a qué horas, culeros! No hemos tirado, es por mis ojos, pegando el piso con crecidos mutrefactos, chocando huesos, vomitando, magnidando, depredadores, destrozando algunos caros. No importa cómo, no importa dónde, devastación, dolor, con un sabor a fuerte. Saltan unos colombos, nos desbaratamos, danzando alrededor, así es como bailamos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Chocando huesos, vomitando, vacilando, depredadores, destrozando algunos caros. No importa cómo, no importa dónde, devastación, dolor, con un sabor a fuerte. Saltan unos colombos, nos desbaratamos, danzando alrededor, así es como bailamos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos correnteamos hoy, haciendo un círculo de destrucción y caos. Nos aventamos en, nos 思 Berufsa, el círculo de destrucción. ¡A ver si remaining, ¡A ver si queremos! «¡Pregresamos señoras y señores! ¡Está bueno PENEY Oz, Después de filosofar un chingo ve? ¿Quién le sale, Toñón? ¿Quién le sale, güey? Después de Megadeth, ¡pues de Megadeth, güey! nos llegó el de Temu pero joven papi preséntese para toda la banda por favor yo soy Héctor, toco la guitarra líder y a veces también hago coros de Glenn Benton de Glenn Benton que salió de MTV que vendió casi 100 mil copias grabado en Scott Burns en Florida a huevo puto, tenemos puro músico y de este lado yo soy Raciel, toco la batería que chido, que chido carnal bienvenidos muchachos son jóvenes wey, nos da mucho gusto recibir a bandas que no tengan bueno ustedes ya tienen carrera wey pero de alguna forma que vengan a refrescar a refrescar, si definitivamente porque lo necesitamos carnal toda la banda lo necesita ustedes también son casados hermano? los puros casados nos han tocado carnal que está pasando con la rebeldía del hombre nos están dominando las mujeres también wey las bajistas ya están casadas wey también wey sí, sí está pasando wey está chido por una parte no tú que wey eres casado? yo no tengo novia nada más afortunadamente nada más todavía no la cagues así estás bien después te vas a ver más confiado que yo wey ¿cuánto tiempo tiene en el proyecto del horror wey? yo ingresé en el 2018 ¿ya ya tenías algo? ya estuve un rato estuve aproximadamente dos años ya cuando llegó pandemia y todo ese rollo pues ya me separé estuve en otras cosas y regresé creo que aproximadamente hace un año y ya estaba el buen Raciel y Richard ya estaban ellos y ya me volví a integrar al equipo me dieron de baja del seguro dije no todavía te falta para la pensión cobrabas beca me hicieron firmar mándalos a la verga ya es última ya viene dispuesto a firmar la renuncia también te trae el papel ya redactado ¿cuánto tiempo tienen en Denver wey? ustedes como banda bueno tenemos en Denver yo creo que desde marzo unos tres meses más o menos relativamente apenas sí y ha estado chido porque le hemos estado pegando machín hemos estado ensayando a ver vamos a hacer un videito de metal papi bien chingón poderoso y humo y morras qué pedo también y monas monas no no monas no morras pinches monas no wey está chido y qué género tocan wey porque estábamos hablando hace rato que punk metal ustedes cómo se consideran ya en palabras de ustedes wey no los peleen me están haciendo señas que me caen para que se les quiten no me voy a callar habla wey ahorita tienes el poder ni modo carnales la verdad es que tocamos bueno es una mezcla rara yo por ejemplo yo tengo en la banda alrededor de dos años también pues yo vengo ya de otras bases ¿también metaleras? pues yo era como que más punk más happy punk más punk rock entonces ya me invitaron y escuché el proyecto y la neta no me gustó dije no ¿no? ¿estás muy culero? dije no no es cierto pues la verdad es que sí me gusta el género pero ya le pusiste tu cosecha exactamente precisamente se ve una mezcla ya más completa yo creo que chido a comparación de lo que yo escuché al principio ya se escucha diferente se escucha más consolidado más qué chido más pues más trabajado y está chido la batería por ejemplo pues ya le puse un poquito de toque más lo metiste doble sí a huevo está con unos breakdams ahí mamalones me imagino de repente el vocalista se pone a bailar y ah sí la chata también sí se ve que se ve que les gusta la bici si son borrachos a huevo esa pinche cara lo dice no me digan que no dos tres anexos no se despertó antes de que vengan por mí están los experimentados aquí no porque es que también la música es exceso ustedes madres sí cotorreo alcohol mujeres ustedes cómo han lidiado eso exactamente pues creo que para la hora de subirnos a tocar al menos hasta ese punto respetamos el pedo de subirte a tocar órale subirte a tocar hasta la madre porque no pueden ya ni hacer nada se bajan a mer en medio de su presentación visión 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 de nuestras transmisiones no va bueno así era el trash que lo que están bajando dicen putas váyanse a la verga qué pedo al menos hasta ese punto tratamos de respetarlo ahí abajo unas chelitas pero tampoco tenemos fama así de que siempre un toque siempre algo más tranquilón chelitas todo normal está chingón así duras más porque apenas vino el primer vocalista de ACDC cómo se llamaba Dave Evans no mames y se ve bien entero ya tiene 70 años y la neta dice no pues es que yo pero también dijo no pues yo dejé las drogas y el alcohol porque los que estaban en mi generación o ya están más madreados o ya se murieron y ese señor no mames canta chingón y aquí estuvo saludos no ni lo va a ver siquiera güey pero saludos su programa si lo va a ver que chido güey y este qué viene para ustedes que están trabajando ahorita en la disquera carnales que nos pueden decir bueno pues ahorita acabamos de terminar de grabar ya está ya está el disco ya nada más cuestiones de precisamente ahorita nos dijeron de la portada yo ya te diré la sugerencia bien artesanal güey bien cruda estamos viendo esa parte de la portada y se nos está dificultando un poco pero ya nos dieron una buena idea pues ya ya terminamos y pues tratamos de enfocarnos ahorita en lo que viene cómo lo vamos a presentar qué es lo que sigue pero pues estamos bien ahorita muy enfocados en el disco tocadas pues tratamos de decir pero no a cualquier tocada que nos quite hace ocho días nos tocó ir a un lugar que vale la verga estaba activo el plan DN3 ahí güey no mames como elegir cómo se crea que lo mandaron a la verga de Cuernavaca güey apenas que tuvo un toquín ahí oye y este qué género viene manejando igual en el disco como el que nos vas a decir güey sí igual pues estamos enfocados a un poco al punk trae un poco de metal de trash entonces si es una mezcla muy completa entonces el disco viene igual o que la banda que los vea que defina güey a ver qué es el género que nos comente aquí para toda la banda que quería ver cosas diferentes cosas frescas amigos es la oportunidad de escuchar a los muchachos y pues ni más ni más mi Toñito exacto pues este redes sociales también güey porque no nos han dicho por favor este en todas las plataformas nos encontramos como el Horror MX este estaba bueno está en Spotify en Instagram en Facebook perfecto así es pues ahí los pueden contactar también para un toquín para lo que ustedes quieran una colaboración mándenle su pay ya tienen OnlyFans no no los animamos vale el único que tiene es el vocal si se ve puerco si se ve puerco en las redes sociales está muy porno hermanito ¿quién presenta la segunda rola? y pues despídense sale banda esta próxima rola que sigue se llama Desaparecidos vamos a oírlos ya vamos a oírlos ya es hora vamos esto fue a ver a ver a ver a qué hora a ver a qué hora culeros a ver a qué hora culeros entonces banda seguimos con ustedes aquí en a ver a ver a qué hora culeros esto que sigue es desaparecidos muchos de ellos están desaparecidos nosotros cuantos bajo la tierra sus vidas se han transformado y ven como los clavos del sistema malditos que se amas de casa cuidar y ellos ya no se casan algunos ya son insenciados otros han sido sentenciados hoy vamos vamos el diablo y algunos entre ellos nos han bajado cuidando sus espaldas de este mundo lleno de rabia ya ya ¡Eh! ¡San pares y doce! ¡San pares y doce! ¡San pares y doce! ¡Y hoy! ¡San pares y doce! ¡San pares y doce! Mis amigos están desaparecidos Nos faltan los sueltes En el marco de la guerra Su vida está transformado Dime como esclavos El sistema Maldito me llama a hacer casas Cuida al niño, ya no me cazan Algunos ya son ingresados Con dos has sido sentenciados Desaparecidos 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 para todos ustedes, banda